Abriendo puertas Abriendo puro invento Y ya no me vengas con ese cuento, no, no Cuando tú, que comienzas la vida a andar Y no sabes cómo Lograrás lo que siempre soñaste lograr Con fe en el futuro Y verás que el saber nunca estuvo de más Y sabrás que no basta lo que sabes Y sentirás el dolor del diario luchar Y sabrás cuánto amor sea capaz tú de dar Y después con los años que dejas pasar Y que no regresan mirarás Hasta dónde has podido llegar Con altas y bajas Y verás que valía la pena luchar Y sabrás Mucho más de lo que era soñar Y sentirás La alegría del recontinuar Amarás Siempre que ames con felicidad Amor y felicidad Si solo te sentirás Lo sabrás Lo sabrás Lo sabrás Amor y felicidad En la vida encontrarás Lo sabrás Lo sabrás Lo sabrás Lo sabrás Amor y felicidad Amor y felicidad Y después, con los años que dejas pasar Y que no regresan Mirarás hasta donde has podido llegar Con altas y bajas Y verás que valía la pena luchar Y sabrás mucho más de lo que era soñar Sentirás la alegría del recontinuar Amarás siempre que ames con felicidad Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido Si la riega el verano O se embriaga de olvidos Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da color Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Porque esta noche lo voy a lograr Vamos los dos juntos a bailar Ven conmigo y lo verás Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Cuando el sol ya se esconda Y la noche se esconda Y la noche se llena de estrellas Yo estaré esperando De amor Para contigo salir a bailar Porque esta noche lo voy a lograr Vamos los dos juntos a bailar Ven conmigo y lo verás Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Y si miras mis ojos Sabrás lo que te quiero